Imagina un mundo donde cada vaso de leche que bebes podría hacerte enfermar gravemente. Yuta está experimentando un brote de enfermedad asociada con el consumo de leche cruda. Un mundo donde el vino y la cerveza son más un riesgo que un placer. Las autoridades aconsejan consumir solo productos lácteos pasteurizados. ¿Sabías que un solo hombre cambió eso para siempre? Luis Pasteur, un científico que revolucionó no solo la medicina, sino también la forma en que procesamos y consumimos nuestros alimentos. Gracias a él, hoy podemos disfrutar de multitud de alimentos con total seguridad. ¿Pero cómo lo logró? En este episodio especial de lo del comer exploraremos la vida y obra de Luis Pasteur, desde sus humildes comienzos hasta sus grandes contribuciones al mundo de la microbiología y la ciencia de los alimentos. Y, por supuesto, te contaremos todo sobre la técnica que lleva su nombre, la pasteurización. Prepárate para descubrir la historia de uno de los grandes genios de la ciencia. Luis Pasteur nació un frío 27 de diciembre de 1822 en la pequeña ciudad de Dôle, en la región de Jura, al este de Francia. Aunque su lugar de nacimiento fue Dôle, fue en el cercano pueblo de Agbois, donde realmente creció y pasó su niñez. Agbois, con su belleza natural y su entorno rural, sería testigo de los primeros años de un niño curioso que no tardaría en dejar su huella en la historia. Pasteur creció en una familia modesta pero profundamente unida. Su padre, Jean-Joseph Pasteur, era un curtidor de pieles, un hombre que había servido en las guerras napoleónicas, y que inculcó en el pequeño Luis un fuerte sentido del deber, la ética del trabajo y la importancia de la educación. Aunque en sus primeros años Luis se sintió atraído por el arte, y especialmente por la pintura, su verdadero destino estaba en la ciencia. Desde una edad muy temprana, Pasteur mostró una tremenda fascinación por el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, sus primeros estudios no hicieron que destacara como un prodigio. Fue un estudiante promedio en la escuela, más inclinado a observar su entorno que a sobresalir en sus calificaciones. Sin embargo, su perseverancia le llevó a ingresar en el College Royal of Besagion, donde comenzó a destacar en ciencias, mostrando una particular habilidad para la química. Después de graduarse con honores, Pasteur fue admitido en la prestigiosa Ecole Normale Supérieure en París, un centro de excelencia científica. Y allí, bajo la tutela de los más grandes científicos de la época, Pasteur comenzó a desarrollar todo su potencial. Su primera pasión científica fue la cristalografía, el estudio de la forma y estructura de los cristales. En este campo realizó descubrimientos significativos sobre la asimetría molecular, un logro que atrajo la atención de la comunidad científica. Pero el verdadero destino de Pasteur no estaba en la cristalografía, sino en algo mucho más pequeño y fundamental, los microorganismos. Sus descubrimientos iniciales en el campo de la química y la física lo prepararon para hacer aportes revolucionarios en la biología y la medicina. Pasteur, promovido por un profundo deseo de aplicar la ciencia a problemas prácticos, pronto se embarcaría en una carrera que no solo cambiaría su vida, sino la vida de millones de personas alrededor del mundo. El legado científico de Luis Pasteur abarca una serie de descubrimientos e invenciones que sentaron las bases de la microbiología moderna y revolucionaron la medicina y la industria alimentaria. Su impacto en estos campos no puede ser subestimado, pues sus investigaciones transformaron nuestra comprensión del mundo microbiano y cómo interactúa con los seres vivos. La curiosidad de Pasteur no tenía límites. Pronto comenzó a cuestionar la entonces aceptada teoría de la generación espontánea, que sostenía que los organismos vivos podían surgir de materia no viva de manera espontánea. Y lo hizo a través de una serie de experimentos ingeniosos, como el famoso experimento de los frascos con cuello de cisne. El experimento de los frascos con cuello de cisne realizado por Luis Pasteur en 1859 es uno de los experimentos más importantes en la historia de la biología. Para demostrar que los microorganismos provienen del ambiente y no de la generación espontánea, Pasteur diseñó un experimento ingenioso utilizando frascos de vidrio con cuellos alargados y curvados, en forma de S, conocidos como frascos con cuellos de cisne. ¿Y quieres saber cómo se llevó a cabo este experimento? Pues en primer lugar, Pasteur llenó varios frascos con un caldo a base de levadura, en definitiva un líquido rico en nutrientes, que es un medio ideal para el crecimiento de los microorganismos. A continuación, puso a hervir el caldo de cada frasco durante un tiempo prolongado. El propósito de hervir el caldo era matar cualquier microorganismo que estuviera presente en ese líquido, esterilizándolo por completo. Los frascos tenían cuellos largos y curvados que formaban una especie de trampa. Este diseño permitía que el aire pudiera entrar y salir del frasco, pero las partículas de polvo y los microorganismos presentes en el aire quedaban atrapados en las curvas del cuello, impidiendo que llegaran al caldo. Pasteur dejó los frascos reposar durante semanas e incluso meses, observando el contenido de su interior. Lo que encontró fue que el caldo nutritivo permaneció completamente libre de microorganismos, sin mostrar signos de vida, mientras el cuello de cisne permanecía intacto. Y aquí es donde viene lo interesante en esta segunda fase del experimento, donde Pasteur rompió algunos cuellos de esos frascos en forma de cisne. Haciendo esto exponía el caldo directamente al aire, y en poco tiempo los frascos comenzaron a llenarse de microorganismos, demostrando que el caldo se contaminaba sólo cuando las partículas de aire podían entrar en contacto directo con el líquido. De esta forma, el experimento de Pasteur fue concluyente. Los microorganismos no se generaban de manera espontánea. En su lugar provenían del aire y sólo podían crecer en el caldo si llegaban a él desde el exterior. Esto refutó de manera definitiva la teoría de la generación espontánea y apoyó la teoría biogénica, que establece que toda vida proviene de una vida preexistente. Este experimento no sólo cambió la forma en que entendemos el origen de los microorganismos, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la microbiología y la medicina moderna. Fue clave en el desarrollo de la teoría germinal de las enfermedades, que sostiene que muchas enfermedades son causadas por microorganismos, lo que condujo a avances en la higiene, la esterilización y el control de infecciones en hospitales y laboratorios. De esta forma, el experimento de los frascos con cuello de cisne es un ejemplo clásico de cómo el ingenio y el método científico pueden desmantelar creencias erróneas profundamente arraigadas, abriendo el camino para nuevos conocimientos y avances de la ciencia. Movido por esta nueva comprensión, Pasteur se adentró en el estudio de enfermedades como el cólera aviar, el ántrax y la rabia. Sus investigaciones sobre el cólera aviar lo llevaron a un descubrimiento accidental que cambió el curso de la medicina, la vacunación. Pasteur descubrió que al atenuar un patógeno, es decir, debilitándolo, se podía inducir inmunidad en el organismo sin causar la enfermedad. Este método fue usado para desarrollar la primera vacuna contra el ántrax, una enfermedad devastadora que afectaba al ganado y que en ese entonces también era un gran riesgo para los humanos. De esta forma, la creación de una vacuna contra la rabia fue uno de sus hitos más notables. Tras años de estudio y perfeccionamiento, en 1885 Pasteur aplicó su vacuna experimental a un joven que había sido mordido por un perro rabioso. Contra toda expectativa, el niño sobrevivió y la noticia de este éxito se extendió rápidamente, consolidando a Pasteur como un héroe científico en todo el mundo. Su trabajo no solo salvó innumerables vidas, sino que sentó las bases para la virología moderna. Además de sus avances en vacunación y la teoría germinal, Pasteur también hizo contribuciones significativas al proceso de fermentación. Hasta entonces se creía que la fermentación era un proceso puramente químico. Sin embargo, Pasteur demostró que era un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos como levaduras y bacterias. Esta comprensión no solo revolucionó la industria alimentaria, permitiendo un control más preciso de la producción de vino, cerveza y otros productos fermentados, sino que también allanó el camino para la microbiología industrial. Las invenciones de Pasteur no solo transformaron la ciencia, sino que han tenido un impacto muy grande en la salud y el bienestar de la humanidad, un legado que sigue vivo hasta nuestros días. La técnica que conocemos como Pasteurización no solo lleva el nombre de Luis Pasteur, sino que también es un testimonio de su capacidad para aplicar la ciencia de manera práctica y salvar millones de vidas. Esta técnica consiste en calentar líquidos a una temperatura específica durante un tiempo determinado. De esta forma, la pasteurización se encarga de eliminar microbios patógenos y fue desarrollada por Pasteur en respuesta a un problema que afectaba gravemente a la industria vinícola en Francia a mediados del siglo XIX. En ese tiempo, los productores de vino en Francia se enfrentaban a una crisis. A pesar de seguir todos los pasos tradicionales de la producción, sus vinos a menudo se deterioraban durante el almacenamiento o el transporte, volviéndose agrios y perdiendo su calidad. Este problema representaba no solo una pérdida económica significativa para los viticultores, sino también un desafío para el prestigio del vino francés en el mercado global. De esta forma, Luis Pasteur fue llamado para investigar la causa de este deterioro en el vino. Al estudiar muestras de vino, descubrió que el problema no se debía a factores químicos, como se pensaba previamente, sino a la actividad de microorganismos específicos presentes en el vino. Estos microorganismos, en particular ciertas bacterias, continuaban fermentando el vino después del embotellado, produciendo ácidos que lo echaban a perder. Pasteur sabía que la clave para resolver este problema radicaba en eliminar los microorganismos sin dañar el producto final. Después de muchos experimentos, encontró que al calentar el vino a una temperatura alrededor de 55-60 grados Celsius durante un breve periodo de tiempo podía destruir los microorganismos dañinos sin alterar significativamente el sabor, aroma o calidad del vino. Este proceso no era una simple ebullición que habría arruinado el vino por completo, sino que era un proceso meticulosamente calculado. Una forma de calentamiento controlado y preciso justo lo suficiente para garantizar la seguridad del producto. Y aunque la técnica fue aplicada inicialmente en el vino, luego en la cerveza, su verdadero impacto llegó cuando Pasteur la adaptó a la leche. En esa época, la leche no pasteurizada era un vehículo común de transmisión de enfermedades mortales como la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la brucelosis y otras infecciones bacterianas. Estas enfermedades representaban una amenaza seria para la salud pública, especialmente en las ciudades de encrecimiento, donde el consumo de leche se estaba popularizando. Pasteur entendió que si la leche podía ser tratada de la misma manera que el vino, muchas de estas enfermedades podrían prevenirse. De esta forma, adaptó su método de pasteurización para la leche, estableciendo los parámetros óptimos para destruir los patógenos sin comprometer el valor nutritivo o el sabor del producto. Y esta adaptación marcó un punto de inflexión en la seguridad alimentaria. Con el tiempo, la pasteurización de la leche se convirtió en un estándar en la industria alimentaria y su implementación global resultó en una drástica reducción de las enfermedades transmitidas por la leche. Es importante destacar que aunque el proceso de pasteurización lleva su nombre, Louis Pasteur no patentó la técnica. Este hecho refleja su filosofía, forma de ver el mundo y su compromiso con la humanidad. Pasteur veía su trabajo como un servicio público, una manera de mejorar la vida de las personas, más que una oportunidad para obtener ganancias personales. Su objetivo era que el conocimiento científico estuviera al alcance de todos y que sus descubrimientos beneficiaran al mayor número posible de personas. De esta forma, el proceso de pasteurización, tal y como lo ideó Pasteur, sigue siendo un referente en nuestros días. Aunque la tecnología ha avanzado y se han desarrollado métodos de pasteurización más sofisticados, el principio básico de controlar la temperatura para eliminar patógenos se mantiene fiel a la visión original de Pasteur. Hoy en día, la pasteurización no solo se aplica a la leche, sino también a una amplia gama de productos, incluidos zumos de frutas, cerveza, vino, conservas y otros alimentos perecederos. Gracias a este proceso, millones de personas en todo el mundo pueden disfrutar de alimentos y de vidas seguras, prolongando su vida útil y previniendo la propagación de enfermedades. Luis Pasteur dedicó su vida a la ciencia y su legado perdura en cada vaso de leche que consumimos, en cada vacuna que previene enfermedades mortales y en cada avance que nos permite vivir vidas más largas y saludables. Más allá de la microbiología y la química, Luis Pasteur nos enseñó el poder de la curiosidad científica y la importancia de aplicar el conocimiento para el bien común. Como hemos visto, el impacto de Pasteur trasciende totalmente su época. Es y será recordado no solo como un pionero en su campo, sino como un hombre cuya obra mejoró la vida de millones de personas. Un héroe que usó la ciencia en beneficio de la humanidad. En un mundo donde la seguridad alimentaria es más importante que nunca, su nombre sigue siendo sinónimo de calidad, innovación y compromiso con la salud pública. Así que cada vez que disfrutes de un vaso de leche o de una copa de vino, recuerda que detrás de ese pequeño placer cotidiano está el trabajo incansable de un hombre que, con su ingenio y dedicación, cambió el mundo para mejor. Luis Pasteur. Espero que no me quede leche al bigotillo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio especial de Lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, y si quieres que traiga más biografías de personajes que aportaron muchísimo a la ciencia y tecnología de alimentos, comparte este episodio para seguir apoyando el programa. Un abrazo y nos vemos muy pronto con más. Gracias. Gracias. Gracias.